Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, en la construcción del canal de Nicaragua se emplearán tres métodos para adquirir las tierras. Juan Yin, representante de HKND, detalló que será por compensación monetaria tierra a cambio de tierra y a través de la construcción de casas a los afectados. Exhumanos amentas de supuestos exguerrilleros chilenos en Nicaragua. Un grupo de especialistas forenses de Nicaragua ha trabajado en el caso desde 2008, pero por el estado de las osamentas fueron enviadas a un laboratorio en España. En internacionales, menores centroamericanos piden quedarse en EEUU como regalo de Navidad. Durante el 2014 cruzaron la frontera de EEUU 68.641 menores sin acompañante, la mayoría procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala. En deportes, Xavi Hernández descartó que Messi imponga cosas en el Barcelona. El volante aseguró que el argentino tiene importancia en el equipo, pero que en el vestuario se consensúa todo. En fama, Amy Adams canceló una entrevista para evitar hablar del hackeo a Sony. La actriz no quiere referirse a la filtración de su pago por la película Escándalo Americano, con lo que se demostró que gana menos que sus compañeros hombres. Para informarse de estas noticias y otras noticias, puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.